Cuando el universo, Señor de la creación, se vuelve a ser el frente en medio de nosotros. Jesús, Eucaristía, está presente aquí, nos ponemos de rodillas, y el corazón alzamos, nos ponemos de alegría, y nos salverá. Oh Cristo, 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 gracias por estar aquí. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Nos ponemos de rodillas ante tu presencia amorosa para agradecerte todos los bienes que nos concedes, todas las alegrías que nos regalas en nuestra vida. Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que escuches los ruegos y las oraciones que en esta tarde ponemos en tus manos. Queremos acercarnos a ti, humildes y penitentes, arrepentidos de todo corazón, llenos de gratitud ante tu presencia amorosa en la figura celestial de tu Hijo inmortal y glorioso. Dios Padre Todopoderoso, has sido generoso con nosotros, nos has dado más de lo que merece nuestro vacilante corazón y has tocado nuestras vidas con generosidad para hacerte presente en cada una de ellas. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones, Señor. No hace falta ni siquiera que lo externemos, solo hace falta que mires lo profundo de nuestro corazón para que conozcas nuestras necesidades, lo que nos hace falta, lo que deseamos, lo que queremos ardientemente, lo que a veces nos roba el sueño, eso lo ponemos en tus manos, Señor, en esta tarde de jueves para que tú lo realices, para que tú lo manifiestes, para que tú nos lo devuelvas hecho milagro, hecho regalo, hecho signo de tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santo soy nuestro Padre María, perdona nuestras consecuencias, como también nosotros te clamamos a los que nos vengan, no olvides que se hagan la tensación, no olvides que se hagan la tensación. Amén, Señor, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regas en la voz de nuestros cantadores, ahora y en la palabra de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por él, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. En los cielos y en la tierra, sea para siempre bendito y alabado. Mi Señor, alabado seas mi Señor. Señor, alabado seas, alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor. En los cielos y en la tierra, sea para siempre bendito y alabado. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Hagamos un acto de esperanza, creo en Dios Hijo Aquí estamos Señor Jesús como todos los jueves Porque creemos firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Con todo tu cuerpo, con todo tu alma, como lo estás inmortal y glorioso Sentado a la diestra de Dios Padre en el Reino de los Cielos Tú siempre tuviste compasión de cada uno de nosotros Señor Jesús Te llegaba la herida al corazón de las enfermedades Te robaban la calma, el hambre de los israelitas Veías la necesidad de las personas que sufrían Y te dolía hasta el alma al punto que le devolvías la vista al ciego de nacimiento Le devolvías el anda al cojo de la piscina de Siloé Le devolvías la vida al mismo Lázaro A nosotros que estamos aquí Señor, también tócanos y devuélvenos la esperanza de caminar a tu lado Concédenos lo que te pedimos con fe Concédenos lo que nuestro corazón necesita Si es para nuestra santificación, para nuestro provecho Y si no, si no, danos lo que no te hemos sabido pedir Pero tú ves y sabes que nos hace mucha falta Te pedimos, Jesucristo nuestro Redentor Que mandes la lluvia a nuestros campos Que mandes el agua necesaria Para que se puedan producir las cosechas suficientes Para saciar el hambre de tu pueblo Que una vez que tengamos el sustento diario asegurado Después podamos ya con mayor libertad y facilidad Dedicarnos a buscar con hambre los bienes eternos Los bienes que aseguran nuestra salvación Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Que le damos a nuestras defensas Con la bendición de tu hermanos Y con la bendición de tu hermosa Y con la bendición de tu hermosa Dios te salve María Lleneres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Adoremos y demos gracias En cada instante y momento En los cielos y en la tierra sea para siempre Bendito y alabado 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 Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado, adoremos y demos gracias en cada instante y momento, hagamos un acto de caridad. Creo en Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo fuente de luz, ilumínanos. Ven Espíritu Santo, toma posesión de nuestros corazones, engendra en ellos al Hijo de Dios, para que seamos verdaderos sagrarios, que caminemos alegres dando testimonio del nombre de Cristo. Ven Espíritu Santo, porque nadie puede decir que Jesús es el Señor, porque nadie puede llamar a Dios Padre, si no es bajo tu inspiración. Ven Espíritu Santo, llena nuestras mentes de tus pensamientos, llena nuestra boca de tus palabras, llena nuestras manos de tus bendiciones, nuestros corazones, haz los verdaderas capillas ardientes, de tu destino, de tu pasión, de tu proyecto, de tu plan. Espíritu Santo, no permitas que desviemos nuestro caminar, apodérate de nuestros hogares, de nuestras familias. Espíritu Santo, ponemos en tus manos nuestros trabajos, nuestros negocios, ponemos en tus manos nuestras ocupaciones, todo lo que tú sabes nos quita el sueño. Ponemos en tus manos a nuestros seres queridos, a los que están enfermos, a los que les hace falta tu gracia, a los que creen que no necesitan tu gracia. En tus manos ponemos a los que se encuentran solos, a los que se encuentran tristes, abandonados, deprimidos. En tus manos ponemos nuestros estudios, nuestros planes y proyectos. Espíritu Santo, concédenos la alegría de vernos caminar de tu mano, alegres, rumbo a la salvación que es nuestra esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Bendito el fruto de Jesús. Está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, 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 muévete en mí. gloria. Esta estación recibe con agrado por ser de tu pasión tierna memoria. Haz que destruido el reino del pecado, tu iglesia santa cante la victoria. Amparándola siempre con tus dones en todas sus necesidades y aflicciones. Amén. Nos podemos sentar. Hora santa de la Virgen milagrosa Nuestra Señora del Sagrado Corazón, abogada de las causas difíciles y desesperadas. Ave María Purísima del Refugio, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de becado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Señor, abre mis labios. Y ola la 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 Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Acuérdate Señora del Sagrado Corazón, del inefable poder que tu Hijo Divino te ha dado sobre su corazón adorable, llenos de confianza en tus merecimientos. Acudimos a implorar tu protección, oh celeste tesorera del corazón de Jesús, de ese corazón que es manantial inagotable de todas las gracias y el que puedes abrir a tu gusto para derramar sobre los hombres todos los tesoros de amor y de misericordia, de luz y de salvación que encierra. Concédenos, te lo suplicamos, los favores que solicitamos, no, no podemos recibir de ti desaire alguno y puesto que eres nuestra madre, Señora del Sagrado Corazón, toma favorablemente nuestros ruegos y dígnate atenderlos. Amén. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Amén. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ruega con nosotros. Amén. 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 Corazón, Amén. 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 Todos. Amén. 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 de todo el tiempo. Madre mía, mi Virgen de la Rosa, Nuestra Señora de la Sagrada Sazón, abajada de las causas, y estés en verdad de la paz. Estoy tan convencido, Madre mía, que velas por los que esperan de ti, y que no puede faltar nada cuando de ti se espera todo. Que he resuelto vivir sin ningún cuidado, y depositar dentro de tu inmaculado corazón todas mis penas, todas mis inquietudes, todos mis temores. Las criaturas podrán quitarme el honor, las enfermedades, me dejarán sin fuerzas para servirte. El enemigo tratará de arrebatarme la fe. Se ocuparán de que pierda la gracia de Dios, pecando, pero jamás podrá quitarme la esperanza que en ti tengo. Esperen unos la dicha de sus riquezas, otros de la inocencia de su vida, del fervor de sus oraciones. Para mí no hay otro tesoro con que comprar el cielo que la confianza en ti. Esta confianza a nadie ha engañado. Sé lo frágil que soy. Conozco lo que pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de esto me acobardará. Mientras que espere en ti, nada tengo que temer. Tú serás mi sostén en las tentaciones que me esperan durante mi vida. Pero sobre todo, en la hora de mi muerte, cuando el mundo todo desaparezca de mi vista, no te separes un punto de mi lado. Sé mi fortaleza en aquella terrible lucha. Haz que muera ardiendo de amor a Dios y que las últimas palabras que pronuncie en mis labios sean, me ha salvado mi madre inmaculada, señora del sagrado corazón. Amén. Mi encanto, mi vida y mi amor es nuestra señora del sagrado corazón. Mi encanto, mi vida y mi amor es nuestra señora del sagrado corazón. Mi encanto, mi vida y mi amor es nuestra señora del sagrado corazón. Eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Te amo. Te amo. Te amo. Si, señora de mí. Si, señora de mí. Ven, ven, ven a mí. Y cúbreme con tu manto lleno de amor. Todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendito el fruto de tu vientre Jesús. de Dios. Taumaturga, adiós, adiós, adiós. Dejarte, madre mía, no puede, con mal de favores, por tu gran intercesión. De causas muy difíciles y desesperadas, tú logras, abogada, certeza, solución. Del niño de tus brazos, nos das la bendición. Te dejo y no te dejo, me llevo tu mirada, lucero de mis noches, estrella de mi pan. A Dios llorando, di, tu imagen al dejar. Más pronto vuelvo, madre, tu rostro a contemplar. A ti las multitudes, del cielo dulce y mar. Oh Virgen Taumaturga, por siempre volverán. Dios te salve, Reina y Madre de Misericó. Vida y dulzura y esperanza, maestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, guiniendo y llorando, en este valle del agua. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este estierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh Dios que has querido, para el triunfo de tu misericordia y la salvación de las almas. Dar a María Virgen Inmaculada, un poder soberano sobre el corazón de Jesús. Concédenos por los signos de su intercesión, la gracia de vivir y morir en tu santo amor. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El auxilio del Señor permanezca siempre con nosotros. Amén. Juntamente con su misericordioso Hijo. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín. Y el sumo sacerdote los reprendió, diciéndoles, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho Jefe y Salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor. Para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo librarás que bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen. Purifica mis labios y mi corazón para anunciar con valiente amor la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. 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 El Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya. 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 El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios se envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momentito. Escuchamos este Salmo 33. Solamente hay ocho Salmos, igual que este Salmo 33. Se les conoce como Salmos alfabéticos o también se les llama también alefáticos. Los Salmos alefáticos o alfabéticos, la mayoría de ellos tienen 22 versículos, porque son las 22 letras que tiene el alefato hebreo. El alefato hebreo tiene 22 letras, comenzando con el Halef, que es la primera letra, y terminando con la Tao, que es la última letra. Aunque este Salmo es un Salmo muy especial, que no tiene 22 versículos, tiene 23 versículos y no termina con la letra Tao, termina con la letra Tao. Una letra que tal vez inventó David para que coincidiera con los 23 versos que tiene este Salmo 33. Si quisiéramos entender el contexto de este Salmo 33, tendríamos que ir al primer libro de Samuel, al cual los invito que vayan cuando lleguen a sus hogares y lean este episodio de la vida de David. David es el primer libro de Samuel, es el capítulo 21 y son los versos del 11 al 15, o del 11 en adelante, si gustan hasta que termine el capítulo 21. Saúl traba combate con David, jura Saúl que va a matar a David, y David anda a salto de mata por todos los pueblitos pertenecientes a Israel. Unos espías presenciantes a las tribus de Edgad, lo descubren, que se anda escondiendo David, y van y le dicen al rey Abimelec, que en la versión original aparece con el nombre de Aquis, y van y le dicen, ya encontramos a David. David, ve y dile a Saúl que lo tenemos preso, lo llevan y lo presentan con el rey, y David empieza a hacerse loco, empieza a aventar espuma por la boca, empieza a jalarse los pelos de la cabeza, empieza a arañar las paredes y las puertas, y empieza a voltear los pelos de la cabeza, y empieza a voltear los ojos al revés, y hacer movimientos no normales, y entonces el rey se come la escena de David y dice, este hombre está loco, y para ellos los locos son de mal agüero, son de mala suerte. El rey le dice, retírenlo de mi presencia, porque esto va a traer enfermedades, esto va a traer sequía, esto va a traer que nuestros ganados no se reproduzcan, esto va a traer pobreza, porque lo trajeron a mi presencia, si vieron que no estaba en sus cabales, si vieron que estaba loco. Lo retiran, lo sacan, lo dejan en libertad, y huye David, inmediatamente cuando se ve libre, pues deja de estar loco, y vuelve a su cordura, y se va. Es un episodio muy interesante de la vida de David, y por eso David repite con el Salmo, haz la prueba y verás que bueno es el Señor. El término prueba, o el verbo probar, tiene dos acepciones en esta ocasión, probar puede usted probar un alimento, cuando usted prueba, a ver, pruébalo a ver si le falta sal, a eso se refiere probar al Señor. Usted en cada Eucaristía, ahorita en la hora santa, usted lo prueba, pruébelo y verá que bueno es el Señor. Pero también lo puede probar, lo puede probar en la prueba, como cuando en la escuela nos hacen una prueba a nosotros, a ver si tenemos la capacidad de resolver los problemas que nos presentan en la prueba, en el examen. Y entonces nosotros también podemos probar al Señor, a ver si Él tiene la capacidad de resolver los problemas que nosotros no podemos resolver, los problemas que a nosotros nos parecen imposibles de resolver. Hoy esta obra santa está dedicada para poner en las manos de nuestra intercesora los casos difíciles e imposibles de resolver. La parroquia de Villa Coronado tiene una comunidad que se llama Zapata y allí en esa comunidad, Zapata, en ese pueblito, la patrona de ahí de la capilla es Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de las causas difíciles e imposibles. Cuando el Padre Marco era párroco de ahí de Coronado, cada vez que iba a ese pueblito les decía a la gente, cada uno de ustedes es un problema para el Señor, es un problema difícil e imposible de resolver. Cada uno de nosotros es un problema difícil de resolver. Entonces podemos decirle al Señor, podemos ponerle la prueba de resolver el problema que nosotros no hemos podido resolver. La enfermedad que los doctores no han podido sanar. El carácter que yo no he podido dominar. La depresión que el psicólogo no ha sabido orientar. Nuestro problema que nosotros no hemos sabido resolver. Y miles de cosas que nos parecen a nosotros realmente difíciles e imposibles de resolver. Los discípulos, los apóstoles, no tienen que resolver absolutamente nada. Todo lo ponen en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy los doctores de la ley, los saduceos, al más estilo de Poncio Pilato, se lavan las manos diciendo, nosotros no matamos a ese hombre. Y claro que ellos no fueron. Ellos nomás lo presentaron ante quien tenía el poder de dictarle la muerte. Ellos claramente le dicen a Pilatos, nosotros no tenemos la facultad de condenar a muerte a nadie. Por eso te lo trajimos a ti. Y ellos tienen razón, nosotros no lo condenamos. Y no, no lo condenaron ellos. Pero ellos lo llevaron ante Pilatos para que lo condenaran. Y Pilatos se lavó las manos. Y ellos están lavando aquí las manos. Pero Pedro no los deja escapar. Pero les dice en su cara, a ese Jesús que ustedes mataron. A ese Jesús que ustedes dieron muerte. A ese Jesús que ustedes presentaron ante Pilatos para que lo condenara a crucificarlo. El domingo vamos a escuchar un esbozo precioso que hace Pedro. Salvaron al culpable y condenaron al inocente. Llevaron a la muerte al que había hecho en bien. Y le dieron libertad a un bandido, refiriéndose a Barrabás. Hoy también dice Pedro eso. A ese Jesús que ustedes dieron muerte. Dios lo resucitó de entre los muertos. Y lo ha puesto por encima de todo. Para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. En el cielo y en la tierra. Jesús hoy termina este interminable capítulo tercero. Hoy le da fin Jesús a este diálogo que tuvo durante toda la semana con Nicodemo. Desde el lunes, lunes, martes, miércoles y hoy jueves termina este diálogo. Hablándole hoy de estas dos figuras de seres humanos, de hombres. El hombre terrenal. El hombre que es caduco. El hombre que habla de las cosas materiales. El hombre que habla del dinero. El hombre que habla de posesiones. El hombre que habla de casas, de terrenos, de tierras. El hombre que le basta este mundo. Aunque no lo satisfaga. Porque al ser humano no lo satisface este mundo. A ninguno de nosotros nos satisface este mundo. Este mundo está hecho de insatisfechos. Aquí no llegamos al límite nunca, jamás. Usted compra un reloj y quiere otro reloj. Usted compra unos tenis y quiere otros tenis. No los satisfacen los tenis. Compra un celular y quiere otro celular. De última generación. Yo me fijo en las mujeres. Y no en cualquier mujer. Yo tengo tres hermanas y con esas tengo para fijarme en ellas. Una tiene el pelo negro y se lo pinta de dorado. Otra le sale en canas y se lo pinta de negro. Están insatisfechas. Una se pone uñas arriba de sus uñas. Y otra se pone pestañas que hasta hacen sombra de Tejabán allá abajo. Todo eso son signos de insatisfacción. Todo ese es signo de insatisfacción. El hombre que tiene un carro, vende el carro y compra otro carro. Es signo de insatisfacción. Comemos en la mañana y luego comemos a mediodía y comemos en la noche. Ese es signo de estar insatisfechos. Bebemos en la mañana, bebemos a mediodía, bebemos en la noche. Y si pudiéramos seguir bebiendo toda la noche, bebíamos toda la noche. Eso es signo de insatisfacción. No así. El hombre que viene del cielo, el hombre que viene del cielo es diferente. Porque el hombre que viene del cielo viene de lo alto y está por encima de todos los demás hombres. Habla un lenguaje diferente. Un lenguaje distinto. Un lenguaje que lo hace peculiar. Habla el lenguaje de Dios porque viene de Dios. En 1992, el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, escribió un libro que se llama Cruzando el Umbral de la Esperanza. Debían de comprarlo. Es un muy buen libro. En ese libro, Cruzando el Umbral de la Esperanza, le preguntan al Papa San Juan Pablo II, ¿por qué el Papa siempre está hablando de Dios? ¿Por qué no toca otros temas? ¿Por qué siempre habla de Dios? Y el Papa le contesta. El Papa habla de Dios porque el Papa siempre está hablando con Dios. O sea, usted habla de lo que está lleno de su corazón. La boca habla de lo que está lleno del corazón. Si su corazón está lleno de Dios, ¿de eso va a hablar? Ese va a ser su plática, esa va a ser su diálogo. Si su corazón está lleno de sapos y culebras, ese va a ser su diálogo, ese va a ser su comentario. Si su corazón está lleno de novelas turcas, también, ese va a ser su. ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Ese va a ser su lenguaje. Mi hermana que nos está viendo, mi hermana que sigue de mí, Erika, ese es su lenguaje porque ella puras novelas turcas ve. Entonces, de eso habla. Y me platica a mí las novelas, como si a mí me interesaran mucho las novelas. Que el Sayayin, que no sé quién. ¿De qué está lleno su corazón? El hombre del cielo, dice hombre, para hablar genéricamente, pero usted póngale la mujer del cielo, también su lenguaje es decoroso. Es un lenguaje distinto a la de la mujer de la tierra. La mujer de la tierra habla de cosméticos, habla de pinturas, habla de cosas terrenales, habla de vestidos, de zapatillas, de tenis. Habla del fuller, de labón, la mujer del cielo, no. Ella tiene un lenguaje totalmente diferente. ¿Por qué tiene ese lenguaje diferente? Porque Dios está en su corazón y tiene que ser completamente diferente. El hombre del cielo habla diferente, actúa diferente, porque Dios está en su corazón. Hermanos, estamos viviendo este tiempo pascual. Y este tiempo pascual es un tiempo de alegría, de felicidad. Es un tiempo de encuentro con el resucitado. El doguingo vamos a ver cómo dos discípulos se encuentran con el resucitado. Y se encuentran con el resucitado y eso les basta para llenar su corazón. Ya no creemos por lo que ustedes nos han platicado. Ya no creemos por lo que ustedes nos han dicho. Ya no creemos por el testimonio de las mujeres que fueron a ver al sepulcro vacío. Pero ya no creemos por eso. Ya creemos porque nosotros lo hemos visto. Porque nosotros lo hemos experimentado. Por eso creemos. Porque ahora Jesús está en nuestro corazón. Ya no nada más está en nuestros labios. Ya no nada más está en nuestro pensamiento. Ahora está en todo nuestro ser. Nos hemos abrazado del resucitado y ya ha llenado nuestra vida de una vida nueva. De una vida que no puede terminar. Le podemos al Señor que nos llene con su luz de resurrección. Y nos dé esa nueva vida celestial. Que no se conforma con vivir en esta tierra. Sino que busca llegar al más allá. Que así sea. Amén. Tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. que tu luz ya brille en mí. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar, derrama tu espíritu, que tu luz ya brille en mí. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar, derrama tu espíritu, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Oremos, oh Dios que en este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión. Concédenos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Paráclito bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima bendita sea su santa e inmaculada Concepción bendita sea su gloriosa Asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendita sea el nombre de María Virgen y Madre bendita sea María Madre de la Iglesia bendita sea María Madre de la Iglesia bendito sea San José su casticísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea la Iglesia de 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 su divina enseñanza nos atrevemos a decir Abre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos hoy los tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdonar nuestra potencia como también nosotros hermanos no nos dejes caer en tentación y este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a la cena del Señor no soy digno que en mi casa una palabra tuya que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén amén Gracias. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramental, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Gracias.